A ver, hoy día hemos tenido nuestra primera sesión del Comité Político, donde están los senadores aquí, Alberto Espina, Francisco Chaguán, el senador Juan Antonio Coloma, el senador Jovino Novoa, y también el representante de los independientes, que es Jorge Sanyan. Con ellos nos vamos a reunir en forma muy seguida, todas las semanas, varias veces, y ellos realmente van a ir dando los lineamientos, y además manteniendo una absoluta coordinación con los partidos y también con los independientes. También quiero señalar que ya tenemos una vocera, que es la senadora Lili Pérez, y estamos realmente encantados que ella se una a la vocería, ella naturalmente va a ser parte también de este comité político, es una mujer muy sensata, con mucha llegada a la gente, así que realmente estamos felices de que ella sea vocera. Naturalmente pueden haber en lo sucesivo también algunos otros voceros, pero ella es la primera. Efectivamente, habíamos tenido conversaciones con Catalina Parot, estaban sumamente avanzadas, pero hoy día en la mañana ella me avisó que finalmente había decidido ser candidata a diputada, y eso desgraciadamente hace incompatible que ella sea vocera, así que lamentamos enormemente, le deseamos lo mejor a ella. Habíamos conversado bastante, pero ella finalmente optó por ser candidata a diputada en todo su derecho. Y finalmente quiero señalar que ya estamos en la conformación de los equipos programáticos, en los equipos también de comunicaciones, hay muchísimo que hacer, queda muy poco tiempo, así que realmente estamos trabajando a full. ¿Candidatos a reuniones una señal de unidad también y tratar de conquistar al Consejo General de Renovación Nacional para que la ratifiquen como candidata? Esta no es una señal de unidad, estamos actuando con unidad. Ustedes han visto en todas las salidas a terreno, estamos actuando con todos los candidatos a diputados de todos los sectores políticos, RN, UDI, independientes, y así vamos a seguir. Y realmente yo no creo solamente en las señales ni en las palabras, yo finalmente creo que lo que permea lo que la gente cree es los hechos concretos. Y eso lo hemos estado haciendo, lo estamos haciendo hoy día, estamos trabajando con mucha ilusión, con mucha fuerza, hay mucho optimismo. La verdad es que en esta primera reunión del Comité Político, lo que me han señalado es cuál ha sido la reacción que ellos han visto en sus regiones, en su electorado, y lo que todos me transmiten es que efectivamente se está armando una sensación, un optimismo, una fuerza de que realmente si hacemos las cosas bien podemos ganar. Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar en todo en forma conjunta. ¿Cuánto se va a juntar este comité? El Comité Político se va a juntar al menos tres o cuatro veces a la semana, al menos. ¿Qué es lo central que se acordó? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea que le ha encomendado el Comité Político? No, la tarea no es la tarea, muchas tareas. Ellos son toda gente de muchísima trayectoria y por lo tanto nos van a ayudar con ideas en lo programático, mostrarnos cuáles son sus, lo que debe hacerse, cuáles son las personas más indicadas, cada uno con sus talentos. Jorge Sanyán naturalmente tiene un talento especial para todo lo que son las comunicaciones, le agradecemos, por lo tanto va a estar en el tema de ir viendo cuál va a ser la imagen, cuál va a ser el slogan, hay otros que tienen más talento en otras materias, así que cada uno en lo suyo, pero también en forma muy unida, por lo menos cuatro veces, tres, cuatro veces a la semana. ¿Se habla respecto de la unidad? Hace algunos minutos Manuel Osandón dijo que no estaba disponible para sacarse fotos con usted, que no se iba a sacar fotografías. No hay ningún problema, él puede sacarse fotos conmigo, puede no sacarse conmigo. Yo lo único que quiero aclarar, nunca, jamás he dicho, y ustedes busquen, nunca he dicho que Cote Osandón, que Lorenz Golbon debiera ser el sucesor en la Comisión de Hacienda. Así que yo creo que el Cote también está actuando sobre la base de información que no es correcta. ¿La suerte ya se habló sobre cómo se puede hablar? No, no, si él tiene derecho. ¿El Lili Pérez candidata y cómo lo tomó ella? No, lo veníamos hablando ya de antes, y sí, efectivamente terminó de resolverse hoy día en la mañana, pero ya habíamos tenido bastantes contactos con ella. Y yo no me atreví, ustedes vieron que yo dije hoy día en la radio, que yo ya tenía contactos también con otra persona, pero que ella no pudo atenderme, la razón por la cual no pudo atenderme es porque iba entrando, cuando yo la llamé, iba entrando a un programa de televisión. No, 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 no.